El panorama de homicidios de niños, niñas y adolescentes en el país es preocupante, pues en lo que va del año, 426 de ellos fueron asesinados, lo que representa un incremento de 30 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior. El 5,6% de los homicidios de esta población registrados por medicina legal fueron cometidos por un familiar, en su mayoría padre, madre o padrastro. Como defensor del pueblo he insistido en la necesidad de generar políticas para fortalecer a las familias como entornos protectores de la niñez. El Estado está llamado a intervenir de manera efectiva cuando la familia no provee condiciones de seguridad para el desarrollo armónico e integral. Para el defensor, la atención oportuna de estos casos pudo haber salvado la vida de muchos de esos niños que se convirtieron en víctimas de la violencia. Hago un llamado al Ministerio de Justicia para que fortalezca las capacidades de las comisarías de familia, dirigidas a hacer más oportuna la intervención en los casos de violencia intrafamiliar. Los niños también se han convertido en víctimas de la violencia basada en género, pues en muchos casos son utilizados como objetos de amenaza para presionar a sus familiares. En lo que va del año han sido atendidos 2.685 casos de este tipo de violencia. De estos casos, el 20.44 por ciento, el victimario es la pareja o expareja. ¡Gracias!